Bueno y aquí estamos con Hermes, buenos días Hermes, menos mal que estás de azul y no de negro porque el negro con el verde es nefasto, yo les contaba que el verde es el color de la salud y el bienestar, cuando se combina con negro es el color del veneno, y esa asociación viene desde la época de Napoleón, ¿vos sabés que Napoleón se murió del verde? Envenenado, pero muchos especuló que lo habían envenenado, en realidad se murió porque el verde era un color de moda en esa época y a él le encantaba el verde, o sea cuando estuvo prisionero en la prisión de Santa Elena, todos los tapices, las alfombras, todo se vestía de verde, él adoraba el verde y el verde en esa época era un color nuevo, revolucionario que tiene una proporción muy alta de arsénico Entonces en la prisión de Santa Elena, con el clima húmedo, se volatilizaba y murió envenenado por el verde de los tapices Y muchos especuló con que lo habían envenenado, porque justamente cuando analizaban sus uñas, su cabello, tenía un alto contenido de arsénico, era lo que le pedía el verde Y el negro, bueno, por el luto Claro, el negro, el negro con el verde, todos los colores cuando se asocian con el tono oscuro, tienen una lectura medio negativa, digamos Por eso hay que tener cuidado con el amarillo cuando se combina, se hace mostaza, ahí es cuando atrae la envidia, la mala onda, la maledicencia Si no el amarillo puro es un color de alegría, de vitalidad, de dinero Claro, los bebés Así que bueno, hoy vamos a estar no con las gorditas de caderas grandes, la gordita de glúteos grande, que tienen el trasero grande Las que son por ahí, son de cadera, porque cuando hablamos de cadera, es la que es ancha de costado Y yo estoy hablando de una mujer que a lo mejor uno la ve venir y no es tan ancha, pero que tiene todo el trasero hacia atrás Cómo corregir esa particularidad del cuerpo, ¿está? Claro, porque a veces también te transforma un poco por el tema de celulitis Claro, pero viste que hay mujeres que tienen mucho trasero, mucho, mucho trasero y muy grande Es ahí donde tendríamos que corregir Bueno, es bárbaro, te escuchamos Bueno, entonces fíjense que tenemos la espalda, ¿no es cierto?, de nuestra gordita glamorosa Tenía un contorno de cadera de 138, o sea que la cuarta parte es 34 centímetros y medio Pero miren lo que pasa, yo marco así, ¿no es cierto?, y marco la medida de la cadera Y me queda esta forma, porque justamente esta mujer tiene un contorno de cadera muy grande, ¿no es cierto? Entonces fíjense que cierro acá la pinza Y no ese es el cuerpo, porque yo siempre les enseño que yo tengo que ver venir a la persona Y la forma que yo veo en el molde tiene que estar en concordancia con el cuerpo de esa persona Entonces, y esto bueno me lo sugirió Jorge Rubiche Esta es la sombra que hace la gordita a las 12 del mediodía Y me dijo, dibujale los pies para que se note Bueno, es la gordita vista, ¿no es cierto?, la sombra que da en el piso Y fíjense que el delantero es más recto y tiene toda la gordura en el trasero, en la parte de atrás, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener que empezar tomando las medidas de otra manera Entonces le vamos a poner acá en los costados o una marquita con tiza o un alfiler Y vamos a tomar dos medidas La media cadera hasta ese punto y la otra media cadera hacia atrás con esa cola voluminosa, ¿está? Entonces fíjense que ella tenía 138 de cadera, pero a lo mejor en el delantero tiene 30 nada más Nos llega a los 34 y medio Y yo voy a dibujar primero el cuerpo base, la espalda base con la medida esa más chica La medida que corresponde al delantero, ¿está? Entonces voy a tener una espalda, miren De esta forma, esto voy a tener, mucho más chico, no sé si me entienden Esta quizás sea la forma que yo voy a ver venir a la persona y voy a verle el cuerpo de esa forma Porque este sobrante lo tiene en el trasero Una vez que yo tengo dibujado esto con esa medida del delantero O sea que este cuarto de cadera es la mitad de ese delantero Voy a dibujar con el trasero transformado, voy a dibujar el delantero De la forma que ya conocemos Voy a sacar esto para que lo veamos mejor De la forma que ya conocemos, ¿qué hacemos? Triqui, 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 llegamos acá Bajamos los centímetros que queremos darle a la pinza de pecho Seguramente esta mujer va a tener por ahí 5, 6 centímetros de pinza de busto Y terminamos de dibujar el molde con esa medida pequeña de cadera ¿Está? Entonces tengo esto Bajo los 2 centímetros del hombro ¿Se acuerdan que les enseñé? No sé, toda la bajadita del cuello Que les enseñé que como había una gordura en la espalda Porque seguramente estoy trabajando con un talle grande Tomamos esta medida entonces desde el centro del molde hasta el vértice del hombro Y en este caso tengo 21 centímetros Le restábamos un centímetro y medio O sea que me quedan 21 centímetros, 19 y medio Para colocar acá en el centro de la sisa Y fíjense en las gorditas Que había una gordurita en la espalda La diferencia que tengo entre trasero y delantero Después, desde este punto Atención del delantero Porque muchas veces se equivocan Y lo toman desde la espalda Voy a tomar la altura de busto Que en este caso puede ser 31, 32 centímetros 12, 13, la separación Y siempre ese punto central de la punta de busto Me sirve como línea o como punto de referencia Para tirar hacia abajo la línea del entalle Y hacia el costado la línea central de la pinza de busto Si le habíamos dado 6 centímetros, 3 y 3 Ahí dibujo el busto Y bueno, todo lo que ustedes ya saben Esto es un poco un repasito Pero volvamos a nuestra espalda Que es lo que tenemos que corregir Yo el delantero ya lo hice Ya lo tengo con esa medida Que es la medida real del delantero de la cadera Pero vamos a empezar con la espalda Siempre en estos cuerpos difíciles Lo conveniente es hacer un corte en el centro del trasero Y yo voy a hacer esto Fíjense, voy a cortar Y me voy a ir con un costadillo Yo sugiero el costadillo Porque es el tipo de recorte Más fácil, ¿no es cierto? De corregir Entonces, fíjense, corto Al cortar También voy a Vaciar lo que es la pinza de entalle ¿Está bien? Vacío la pinza de entalle Y voy a tener dos piezas separadas En esas piezas separadas Que yo ya las tengo cortadas ahí en blanco Fíjense, acá estoy Ya con el costadillo Siempre me preguntan esta forma del costadillo ¿A dónde tiene que llegar? Donde ustedes quieran Eso no hace a la caída de la prenda Y sí, les sugiero que cuanto más recto sea Es más fácil de coser Porque cuando es redondito Cuando yo quiero coser así al revés Es muy difícil llevar la formita Entonces, fíjense Una vez que yo ya tengo La prenda separada ¿No es cierto? El trasero y el delantero Me tengo que fijar Si acá tenía 30 Y acá tengo 39 Tengo 9 centímetros ¿No es cierto? Que yo se los voy a dar en la cola Y tengo una costura Dos, tres, cuatro Porque en el centro de atrás También se le agrega Entonces, 9 centímetros Divido 4 es 4,5 2,25 Fíjate 2,25 le agrego acá 2,25 le agrego acá 2,25 le agrego ahí Y también acá atrás Y aprovecho, Norma Cuando vienen las costuras Del centro de la espalda También hacerle un pequeño Entallecito En el centro Que eso siempre baja un talle Hace que la persona de costado Se vea un poquito más estilizada Entonces, fíjate Llego a la medida de la cadera Pero retocando solo el trasero El delantero queda ¿No es cierto? Como habíamos dibujado originalmente Queda con la cadera más chiquitita ¿Está? Perfecto Eso, vuelvo a insistir No es para la mujer ancha de cadera Es para la mujer que la cola se va muy para atrás Porque hay cuerpos a veces muy especiales Y que tienen una cola muy parada Y no hay forma de vestirlo Igualmente podemos hacer para caderas Para caderas seguro Pero en la cadera Generalmente cuando hay mucha cadera Es agregar de costado Y eso Se ponen muy gruesas de caderas Es un tema de tiroides Y piensen siempre Que cuando se trabaja a medida Se trabaja con estos cuerpos especiales Mucho Porque la que tiene un cuerpo estándar Compra ropa La que no, no Bueno, nos vamos Nos vamos, sí Estamos con poco tiempo En estas semanas Gracias Hermes Ahora continuamos con Marta García Que nos pinta un cuadro Un lindo paisaje